¡Hora de abordar! ¡Hola! Necesitamos boletos para abordar. Ok. ¡Gracias! ¿Y para mí? ¡Oh, gracias! ¡De nada! ¡Tarán! ¡Vamos! ¡Genial! ¡Genial! ¡Asombroso! ¡Bienvenido a bordo! ¡Aborcen los cinturones! Ok. Ok. ¿Listos para volar? ¡Hola! ¡Bien! ¡Oye! ¡No tan rápido! ¡Bienvenido! Elige tu comida. ¡Galletitas y jugo! ¡Quiero galletas! Ok. ¡Gracias! ¡Quiero jugo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡De nada! ¡Bon apetit! ¡Está vacío! ¿Dónde está el jugo? ¡Disculpe, señor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mmm! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡No! ¡No! ¡Run! Estoy bien ¡Llame de aeropuerto! Hola, no podemos atender ahora mismo, deja tu nombre ¡No funciona! ¡Vamos! ¡Parque acuático! ¡Llame de aeropuerto! ¡Llame de aeropuerto! ¡Mi mamita ayuda! ¡Sálvanos! ¡Vamos! ¡No se preocupen! ¡No! ¡Adiós! ¡Gracias por elegirnos! ¡Nos vemos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Bienvenidos al Hotel Five Season! ¡Oh! ¡Toma tus llaves, por favor! ¡Gracias! ¡Dinero! Ok. ¡Oh! ¡La habitación está sucia! ¡Permiso! ¡Señor! ¡Limpia mi habitación! ¡Llámame, por favor! ¡Limpia mi habitación, por favor! Ok. ¡Oye! Ok. ¡Oh! ¿Qué ocurrió? ¡La habitación está sucia! ¡Limpiemos! ¡Lo logré! ¡El aire no funciona! ¡Hace calor! ¡Ok! ¡De nada! ¡Dinero! ¡Dinero! Ok. ¡Oh! ¡Minibar! ¡Yay! ¡Ah! 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 ¿Dónde está el chocolate? ¡Permiso, señor! ¡Tengo hambre! ¡Llama! ¡Ah! ¡Quiero comer! ¿Comida? ¡Ok! ¡Bland! ¡Necesitamos comida! ¡Oh! ¡Perro caliente! ¡Ok! ¡Nos vemos! ¡Bueno! ¡Bland! ¡Ah! ¡Esto es por mí! ¡Aquí más! ¡No! ¡Ah! invitación. ¿Qué? ¿Dónde está mi comida? Upsi. ¿Qué? ¿Por eso? ¡Ah! Permiso, señor. La TV no funciona. ¡Ok! Canal de música. Mírame a los ojos. Dime qué ves. Paraíso perfecto que se va desconociendo. La música terminó. Dinero, por favor. ¡Ayuda! ¡No hay agua! ¡Señor! ¡No hay agua! ¡Sí! ¡Blas, necesitamos agua! Oh, ok. Todo estará bien. La tubería ha sido desbloqueada. ¡Viene el agua! ¡Ayuda! ¡Araña en la habitación! ¡Ayuda! ¡Araña en la habitación! ¡Ayuda! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo logré! ¡Upsi! ¡Oye! ¡Dinero! ¡Gracias por venir! ¡Nos vemos!